Buenas tardes No. Una camisa con botones en el cuello y unos batidos. ¿Tiene algo así? Tengo batidos viejos, no sé si sirve. ¡Ostras! Me ha salido una pie en el lado. Muy bien. Tiene la derecha así, ajusta. Y empezaremos a quedarnos ahorita. Entonces, a partir de una foto se ve con el futuro. ¿Me dejaste la chaqueta? ¿Eh? Sí, claro. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.